Toma los mosquitos, ¿no salís? Disculación Vamos a bajar por aquí Que parece que hace mucho tiempo que no baja nadie Mirad que chapa Que huesos, tío, eh Y aquí hay otra calavera de algún bicho, pero pequeño Esto es un carnívoro, tío Ah, mira, ¿cómo? ¡Ya! Por aquí hace mucho tiempo que no baja nadie Y están las piedras muy sueltas ¿Es que eso se puede destruir? Pero vamos Ahí hay uno para hacer una escalada que flipas, tú Ahí hay una chimene que tira, ¿no? Es que tiene una mandíbula ahora abajo aquí Nosotros hemos ido por allí Que era lo que hemos grabado antes y ahora está ceci mirando a esta parte ¿Qué? Que si nos empapamos entramos, ¿no? No tiene que empaparte Pues empápate, ¿eh? ¿Y qué más da? Ah, bueno, no, que mañana tenemos todavía todo el día ¿Qué dices? ¿Que eso no estaba en la topo? Hola 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 No queda nada más, esto que tenía arriba era bien tirado. Mira. Espera que de ahí nos vamos a ver. Por ahí arriba... ¡Hala! Tira, pero es que por aquí abajo hay un neandro, lo que parece que tiene agua, tío, que también tira y... Pero vamos, si no está en la topografía... No hemos traído el neopreno, pero por aquí tira, ¿no? Tira. Ahora voy a punto a que tire. Por esta parte de aquí. Pero vamos a venir mañana. Aunque nos empapemos y nos secamos luego rápidamente. Pero vamos a entrar a ver qué hay. Buah, tío, espectacular, ¿eh? Se ve todo el bosque hasta que pierde la vista, tío. La caseta... ...del vigía. Buah, qué primer día. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues, oí, un otro nido aquí abajo. Y vamos a seguir con la exploración de la zona esa que hemos encontrado. Estamos en el segundo día y vamos a mojarnos, aunque no tengamos neopreno, para ver si aquello de allí se puede ver. Continúa. Vamos al ligo. Vale. Aquí sigue. Y continúa. Bastante más estrecho. Vamos al fondo. Vamos al fondo. Vamos al fondo. Vamos al fondo. Vamos a ver. Vamos al fondo. Vamos al fondo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué cojones se ve? Pues como por el otro lado no hemos podido continuar hasta que no llevemos un martillo y un cortafríos. Hemos intentado pasar por esta parte, pero... Y hemos quitado ya bastante, pero no parece que... Necesitamos una retrofavadora. Aquí estamos buscando agujeros y hemos encontrado uno bastante guapo. Y hay que tener cuidado que resbala. A ver, tira. ¡Gracias!